como están amigos pelas y caballos pues bueno antes que nada invitándoles a que nos ayuden a compartir los vídeos y ahora sí que por facebook y a la gente por ahí por youtube que se suscriba al canal que nos regale por ahí ahora sí que un like también por ahí que le pique la campanita las suscripciones para que cada que hay un vídeo por ahí ustedes lo puedan ver recuerden que todos los días en youtube por ahí ahora sí que a eso de las 8 de la noche por ahí hay un vídeo nuevo yo lo bendiga mucho y arre por nos alcanzan y muchas gracias por ser parte de escuelas y caballos saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre escuelas y caballos y como dice mi compadre juan rojelo ruiz arre porque nos alcanzan soy puro tamaulipeco y de tamaulipas vengo y de tamaulipas vengo soy puro tamaulipeco yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo verlo donde quiera la voz blancho y en cualquier chaparroteero ay 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 dicen por ahí en la playa los hombres de tamaulipas que siempre mueren en la raya la familia hermana también ellos son los más chiquitos de la familia ándale está bien miren los gemelos y ya suenen siendo que sobrinitas primas ándale pues qué bueno y tuve a todos los oriundos de ahí de los del tepeyac del tepeyac bueno pues ahorita vamos irnos para allá que haber de comida asado barbacoa mole bien rico artesanal ese no se vende en la tienda se vende y nada más lo hacen preparado ahí especialmente y va a ver música ahora sí que en la comida si con los diamantes los diamantes ahí está la estrellita que es la que toca el acordeón verdad ahorita también la vamos a grabar y por ahí también va a estar los del coronel este buenos amigos también y los hermanos banda junior por ahí este ahora sí que va a estar bueno oiga la fiesta ahora sí que ahí en el tepeyac este por la gente que pues que esté por ahí cerca pues que se eche la vuelta a bailar a la comida no porque el mole es para mí no se cree no por ahí vamos a estar y bueno oiga ya hay familia que no pudo venir que está en otro lado sí quién es nuestro tío aristeo banda y sus mujeres hay un correo de los de los de los de los ávila pero eso es otro ok ok otra ahí vienen siendo también familia son ustedes sí también también posada y banda vienen siendo también familia verdad bueno pues les mandamos saludos hasta por allá don aristeo banda que está en donde en Houston en Houston y Ramiro banda y pues les vamos a mandar saludos hasta por allá y bueno este ya tenemos rato de irnos a Tula y bueno se nos dio Tula y también Ciudad del Maíz al mismo tiempo y pues aquí ahora sí que a ver con este ahí está a no pegar tanto porque se pues aquí estamos ahora sí que les dije a partir de ahorita vamos a usar bueno desde la semana pasada usamos cuera estamos sacando este ahora sí que todo lo que son este los eventos que vienen de la otra semana pasada también salen esta semana este una de Sotolamarina y pues se va a poner bonito todo lo que vamos a estar sacando próximamente vamos a cambiar ciertas técnicas por ahí y pues ahorita vamos acá tantito vente vamos acá con los hermanos tú ponte acá con los bueno muchachos ahí están los muchachos salen las fotos me da pena ponerme en medio y ahora también con el doctor que le dieron de comer oiga a ver papá vamos a ver para adelante la vez pasada me dijeron ahí que quien fue la que me dijo de las botas de cocodrilo si y dije no le entro oiga saben de que número de 3 tiene ya me huele agua no toma sus pies jajaja ahí estamos ah para acá por acá ahí está el otro chulo ahí está de aquí ahora con la cámara sonrean muchachos sonrean están solteros eh los que están viendo en vivo ahorita están solteros eh para que ven allí hoy o pues no ahí pero él sí Amén. 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 Por eso, prego a las santanías que el Felipe, a los ángeles, a los santos, que ustedes, hermanos, interesarán a mí, ante Dios nuestro Señor. Ahora, te pedimos, Señor de piedad. Señor de piedad. Cristo de piedad. Cristo de piedad. Señor de piedad. Señor de piedad. Señor de piedad. Señor de piedad. Dios, todo por vosotros, bendemos en vosotros, por los santos, y nos lleve la vida eterna. Amén. Gloria a los del cielo, y en la tierra paz a los hombres que amas, Señor. Gloria a los del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a los del cielo, y en la tierra paz a los hombres que amas, Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amas, Señor. Gloria a los del cielo, y en la tierra paz a los hombres que amas, Señor. Cristo. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de los monjos. Tú que quitas el pecado del mundo, aqui le puestras su vida. En piedad de nosotros, gloria a Dios del Cielo, y en la tierra paz a los hombres que ha nacido. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios Padre. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre en la gloria de Dios y en la gloria, y que nos llevamos un corazón sincero, por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Amén. Cuando llegue, subirá la maturación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él, prosperará sus vestidos del Señor. Cuando llegue a su alma, verá a sus desagradores, con su sufrimiento, justificará el cielo, a muchos, cargando el costumbre del rey. Palabra de Dios. Amén. Quisiera es la buena palabra del Señor, y todas sus acciones son reales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Nuestra vida y herida, como todos, siga a todos los ojos. Nuestra vida y herida, como todos, siga a todos los ojos. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestra paz. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto en ti, que en ti, Señor, hemos confiado. La Carta a los hombres, nos invita a la finalidad y a la perseverancia con el siguiente argumento, la presencia de Jesús como mediador y sacerdote. De la Carta a los hombres, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos fin de la protección de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Aceptémonos, por lo tanto, con plena confianza, al trono de la gracia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Hijo del 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 H El Señor esté con ustedes Y con el Señor Del Santo Evangelio Ser con San Pablo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Se acercaron a Jesús Santiago y Juan Los hijos de Zebedeo le dijeron Maestro Queremos que nos concedas Lo que vamos a pedirte Él le dijo ¿Qué es lo que desea? Le respondieron Concede que nos sentemos Uno a tu derecha y otro a tu izquierda Cuando estés en tu gloria ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar Y recibir lo mismo Con que se dio bautizado? Le respondieron Sí, podemos Y Jesús le dijo Ciertamente Pasarán la prueba Que yo voy a pasar Y recibirán lo mismo Con que yo se dio bautizado Pero no de sentarse A la derecha o a la izquierda No me toca A mí concederlo Eso es para que Está reservado Que sea el estado De todo momento Queremos participar O queremos Irnos Cuando muramos A la gloria A la gloria Al reino de Dios Pero este reino de Dios Lo tenemos que trabajar Dice solamente Son de los audaces Para que arrebate El reino de Dios No es tan fácil Arrebatar el cielo Lo que lo arrebatan Son los Los valientes Los que se esfuerzan Y eso es lo que Hoy habla El Evangelio Se dan cuenta En la narración Del Evangelio Dice que Santiago Y Juan Le piden a Jesús Uno está A la derecha Y otro A la izquierda Pero aquí Estaban pensando Humanamente Como en el poder Ahorita que acabamos De pasar La contienda electoral Cuando hubo Planillas Y cuando Hubo acomodamiento De personal Y unos iban para allá Y unos para acá Pero ahorita Ya quedó la definitiva Pero todavía No se pueden acomodar Todavía hay piques Todavía hay Quien Quiere sobresalir En medio De la situación Que vivimos Haciéndole caso A sus papás A sus maestros Y dejarse guiar Por las personas Que han tenido Experiencia ¿Sí? ¿Por qué no hay personas Todas que van A conducirlos Hacia la cara De Dios Hacia la cara De Padre? ¿Sí? No vayan A ser Como Como Jesús Le reprocha A los apóstoles Y también Nos le viene Y le dicen Los poderosos Los gobernantes De los pueblos Se sienten Dueños del pueblo Y los pueblos Y los pueblos Ya Primero Lo que se les ha dado Que Jesús Dije No Los gobernantes Su trabajo Es Hacer Servicio No sé si Ustedes hayan Vido Canal 5 Que dice Servicio A la comunidad Que es decir Que lo dan Gratis Pero también Nosotros Ahorita Estamos Y el tiempo Yo otra vez fui A unos ejidos Una ola Y aquí La congregación Los llamamos Y las calles Están bellísimas ¿Sí? Y le digo ¿Por qué No Cada muelle De su predio Con cada dueño Emparejada La calle Estuviera hermosa Pero tú Aunque pasas En una calle Que tiene bachas Y todo Y tu carro Hasta la suspensión Se le desafe Pero tú No eres Tapada A una tica Y decir Oye Ahora Nosotros Vamos a estar Con tantas Rillas De la iglesia Y la iglesia También Tendrán Cuidar Y estar A servil De sus sacerdotes ¿Sí? Pues yo creo Ustedes Se tienen que Preocupar Y decir Si el padre Comió No comió Si el padre Echa le falta Como nosotros También Yo creo Con ustedes Cuando están Enfermitos Pues vamos A ver La agenda Eferna Cuando hay Misalleras Mejores 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 Y las malas Pues también Hay que acompañar ¿Sí? O en sus casas A ver si llegamos A sus casas ¿Sí? Claro Que de tu lado Pues Son raras las casas Hay muchas casas Que no conocemos ¿Sí? Que no conocemos Nosotros 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 Decían Padre No se ofrende Si le traen Un poquito De masa De mixtamato Le digo Como un niño Miren nosotros Las cocineras Nos hacen Tortillas Almuerzo Comida Y cena Las tres veces del día Nos hacen tortillas También No compramos ¿Sí? No compramos Nosotros En donde Dios nos ha puesto ahí tenemos que servir nos ponemos de pie aquí así tiramos de nuevo y cogimos llamados al Señor que quiere que todos los hombres salgan y llegan con los hijos de la verdad después de cada edición iremos Padre escucha Padre el Señor alivio en sus corazones y nos impulsa a trabajar en la salvación de los hombres y en el anuncio del Evangelio a todos sus cuerpos por los pueblos y ciudadanas que sean descerradas todas las comisiones que nos separan y se mantengan firmes en la sociedad humana la igualdad y la justicia por los que ejercen algún poder en la sociedad que tomen decisiones firmes y efectivas para producir alimentos y garantizar que los sistemas alimentarios sean sostenibles y proporcionen dietas saludables y asequibles para todos los que tratamos por la sociedad y los que nos han llamado que puedan regresar a la patria y que el Señor consera a todos un corazón bondadoso para todos los pobres y curasferos para los que nos han llamado por las mujeres que estén en el caso que estén en su salud para pregatir el cárcel de mamá por los que nos han llamado por los que nos han llamado que Dios impunda en sus corazones su espíritu de amor afín y agradecidos con los mismos sentimientos de Cristo amemos a Dios en los hermanos amemos a Dios a Dios amemos a Dios pidamos también por Miguel Ángel Luis Miguel Zapata banda que hoy viene a dar gracias por sus 15 años junto con sus papás lo vemos al Señor amemos a Dios Señor Dios Todopoderoso, que en tu Hijo nos has dado un sumo sacerdote, que ahora sigo ver tu Hijo en sacrificio, que es tierra que te acaba en el mundo. Escucha nuestras oraciones y concedernos que, cumpliendo fielmente en tu voluntad, acasemos tus gracias y misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Prepara manos a prendas, nuestras limonas se sientan, canto de nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, que es mi trabajo, es mi corazón, mi amor, el esfuerzo de mi caminar. Señor Dios Todopoderoso, que es mi amor, mi vida es mi amor, que 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 es mi amor. Señor Dios Todopoderoso, que es mi amor, que es mi amor, que es mi amor, que es mi amor, que es mi amor. Señor Dios Todopoderoso, que es mi amor, que es mi amor, que es mi amor, que es mi amor. purificadora de tu gracia los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda la culpa por nuestro Cristo, nuestro Señor que el Señor esté con ustedes por lo que sí levantemos el corazón por lo que nos va a hacer demos gracias al Señor, nuestro Dios que es el Señor, nuestro Dios porque reconocemos como obras de poder admiable no solo haberse corrido nuestra naturaleza cuando fuera de su actividad sino también haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal y así con lo que recaudan en nuestra ruina como son mismos los intertolaciones por Cristo Dios nuestro por ello los ángeles cantan alquilo eterno y lo que recibimos en sus voces cantando el enemigo alabanza la noche has desde el mundo y lo de tu hirmedes el cielo de tu lluvia oh, salva en el cielo oh, salva en el cielo Amén. 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 y en la raíz de todos los malos, Señor, y con la paz de su vida, también con la misericordia, que vamos a incluir en el mercado de la iglesia de toda la participación, y en nuestra maravilla gloriosa, en nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo, que diré tu reposo de este paso técnico de su dueño, obtenga 50 de sus pecados en la iglesia, y con mano de tu palabra, de la paz, y con la misericordia, y con los signos de los discípulos, la paz del Señor es de siempre con usted. Ahora pasamos a la palabra. ¡Gracias! 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 Demos gracias a Dios. Gracias. Gracias. 120, el que tenga el 40, el número 40, compró la bolita. Este es el máximo. Gracias. 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 vamos a san rafael y de san rafael nos vamos al tepeyac en la cabalgata ya nos vamos para el tepeyac y ahora si que estamos desde el pueblo mágico acá en Tamaulipas ahí esta la bestia todo lo que da ya nos vamos hasta el tepeyac en cabalgata en san rafael la música de fondo están los dos primos allá tocando y pues ahora si que empieza la fiesta del décimo aniversario del pueblo mágico ya nos vamos ya nos vamos a grabar allá la fiesta apenas empieza así que vamos a darle para acá pues bueno y aquí vamos lo que es rumbo al tepeyac oiga al tepeyac hay cosas que quito esta cosa rumbo al tepeyac ya vamos a grabar ahí ahora si que pues la fiesta de luis luis miguel y luis este digo y miguel ángel que ahorita va a ser una cabalgata de san rafael para el tepeyac y nos vemos ahorita grabando para espuelas y caballos y a revolucionar con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a juanito ruiz hernández me dedico a pango no porque es un buen gallo justo yo se lo canto y bueno pues no sabemos que va a haber cabalgata pero va a haber cabalgata compaditos son me brindos de donde aquí mero del tepeyac de aquí mero san rafael esta es la carretera hasta el tepeyac vengo todo acá mire pues que bueno que se dieron la vuelta hasta por acá compadre yo me las tomo ya estoy diciendo mal si vea compadre y eso que no he tomado ando crudo no pues que bueno que se van a venir desde por acá va a haber cabalgata lo bonito como quiera que no sabemos que va a haber cabalgata pero vamos a darles desde aquí san rafael carretera hasta ya el tepeyac pues bueno ya estamos bajando aquí alistando los caballos y ahorita le vamos a dar ahorita vamos a grabar aquí algunas escenas saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan antes que nada un saludito a Luis Miguel y a Ángel en sus 15 años de su fiesta que pues hoy estamos acompañándonos en una bonita cabalgata que se hizo aquí entre amigos de último momento pero aquí estamos con toda la actitud y a echarle ganas andele y arre que nos alcanza saludos a Luis Miguel y a Miguel Ángel que están cumpliendo años y de donde vienes compañito tu? del puerto San Juan de Dios andele puerto San Juan de Dios miren nomas acompañada a la cabalgata cuantos años tienes? 10 10 años y ya andas a caballo? si desde cuantos años empiezas a montar? como de los 6 miren nomas ya 4 años montando como se llama tu caballo? la esmeralda ah es piegua? si y guita andile pues compadre eso es lo bonito es inculcar siempre las tradiciones miren aqui nomas que chula vamos a tomar esta foto aqui ahi va compadre tu vienes siendo que es suyo el? el es mi sobrino su sobrino que bueno de Puerto San Juan de Dios de Puerto San Juan de Dios se vinieron para acá compadre ya estamos aquí estamos y arre por esa casa el caballo y el chubasco el chubasco y? la esmeralda la esmeralda esta bueno compadre pues ahi estamos miren nomas compadre a ver que es lo que trae ahorita por ahi que enseño? yo ando acá caguama ir a traer a caguama también compadre no hombre porque estaba ya esta queriendo hacer fresco ya duro pretexto para sacar el cabrito si esta bueno compadre este es el pretexto para desde por ahi así de paisanos tamolipeco de tula compadre ahi vinieron para acá a cabalgar ahorita miren nomas eh el cuaco ahi voltea compadre asi como estas? el recuerdo igual también compadre acá ahora si que le brilla en la navaja como se llama el caballo compadre? el bebe el bebe el bebe pues esta bien consentio el bebe mira anda a pie mi compadre y asi nada voltea compadre? que se baje que se baje que se baje que se baje miren ay miren ay miren ay miren listo compadre? listo listo aqui andamos dile pues por este lado van llegando los muchachones Miguel Angel y Luis Miguel verdad? que se baje que se baje que se baje que se baje esta fresquecito esta rico por aca si el es el abuelito? si como se llama el don? bájate Luis don andres banda si no déjate por favor se ve mal que estan grabando ay miren me cae este ya ahorita van a dejar los muchachos eh ahorita se baje si estan a gusto ahorita no mas era para que ya llegaron y bueno quien mero que se baje pues aqui estamos con mi compadrito ahora si que de donde viene me dice compadre? puerto san juan de dios puerto san juan de dios que se dejaron venir a la cabalgata seguro son amigos de la amigos de los papas de la quinceañera ah mire que bueno y 100% de cabalgata viene mi compadre ahi me doy cuenta cuando andan bien bien forrados bien vestidos seguro y pues bueno vamos a disfrutar esta bonita cabalgata dicen dicen no se dicen que las hieleras están llenas de cheve ay pues ojalá que estén llenas de cheve ojo y compadre ya saco de la cheve el cabrito el pretexto no mas para que no hace calor digo que no hace frio comparito usted los conoce me dice de donde vienen de agua nueva del norte mire no mas ahi viene el penco viene anunciando que va llegando a la cabalgata eh Es de esta Toma, tomate Trae, traela A ver, compadre Me decían, compadre, ¿ustedes de dónde viene, compadre? Aguanueva del Norte Aguanueva del Norte, aquí mismo Ciudad del Maíz Sí Andele que bueno, mire Venía anunciándose el caballo, ya llegamos Venía ahí, relinchando Y usted, vega, es amigo de la familia Sí Familiar o amigo Amigo de la maíz Y acompañando a los chavos A los chaparritos, les digo, también granotas, muchachos Sí, sí, los gemelos Los gemelos, Luis y Ángel Y le llegó comiendo a mi compadre acá ¿Cómo se llama su caballo? El amapachado El amapachado Ah, papachado Y lo tiene bien consentidón, eso sí Está bueno, compadre, vamos a disfrutar la cabalgata No, echarle ganas Andele, Dios lo bendiga mucho Y desde Aguanueva del Norte Del Norte, sí, aquí De aquí mismo Ciudad del Maíz ¿Cómo estás, don? ¿Ya tomando café tan temprano? Ah, miren Dicen, 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 yo no sé que están las hieleras llenas de chévere Ah, hijo de sube Para llegar ahí, compadre Compadre, pues acá estamos, viene Mi compadre, acá están los gemelos Van por más caballo, creo Aquí están los gemelos, viene ¿Sí van a montar, compadre, va? Sí Aquí mi compadrito es Luis ¿Eh? ¿O no la tiene? Sí Es Luis, sí Y acá está Ángel Ángel, ahorita van a salir por ahí a caballo mis compadritos Sí, ya los distingo Nada falta que al rato se cambien el cinto para enredarme Es lo único que los distingo Y pues bueno Aquí ya vamos a Mi compadrito, ¿cómo se llama usted, compadre? Jairo Jairo, ¿de dónde me va? De aquí El Tepeyac El Tepeyac, compadre, está bueno Y en la moto le va a dar, compadre A lo mejor de rato, a lo mejor le pido ray por si me quedo atrás corriendo Claro Ya digo, compadre Saluditos y vamos a darle por acá, era El chavalón acá me decía que desde los seis años está cabalgando ¿Cómo te llamas, hijo, dijiste? Diego Diego, Diego, se llama Diego Y desde los seis años anda cabalgando Vienen del puerto San Juan de Dios Hermanos de a caballo Es lo bonito A mí me encanta ver familias Jovencitas Que estamos a ver por acá También ya unas jovencitas Que vienen por allá también este En caballos El tío Que está por acá Mi compadre Que viene del puerto San Juan de Dios, compadre A los quinceñeros Para allá Ahorita darle A esta bonita cabalgata ¿Qué tal de ella se presta? Apenas Está a gusto aquí Oiga, le iba a preguntar Que veo para allá Esos, ¿cómo se llaman esos? Esas palos de la barda De ahí de De la cerca ¿Cómo? Gavias Son las gavias Y ahorita como cayó agüita Están retoñando Están retoñando O sea que Nunca están Aparece que están secos Pero no retoñan Nadie Es desértica Y agarra agua y se Se enverdece Si echa flor No, pura hoja Si, florea Es una florecita Ah, mire ¿Usted dónde viene oiga? Del puerto También, ah, sí, cierto Me dice, yo estaba en puerto San Juan de Dios Aquí también hermanos de a caballo Este, me decía que es amigo del papá De los quinceñeros De la familia ¿Cómo se llama usted? Carlos Don Carlos Admile pues Aquí le decía tal chavalón Desde los seis años Dice que anda cabalgando Ya sabe Y tiene esta yegua Que es noble ¿Desde cuándo monta esta yegua? Apenas la que había comprado Ah, apenas, mirelo Digo, apenas acaban de comer La sonrisota que aventó Mi primer cabalgatito Ah, de la yegua, mire Y se ve bien Y ahí la trae mi comparito Mi compadre ¿Cómo se llama usted? Néctor de León ¿Tú, Néctor de León? Montado en el caballo En el caballo este Flor de Durazno Flor de Durazno Es raro ver de repente Flor de Durazno Y pues mire aquí lo trae Y vienen del puerto Juan de Dios también Juan de Dios Y aquí ya que están juntos Falta algún otro Para Compa Huirru Para todos los de León En Houston, Texas Están en Houston, Texas A ver, otra vez repitame Un saludo para Dante de León Y Omar, Omar Mesa Y todos los hermanos de León Están en Houston, Texas En Houston, Texas Mi compadre ¿Quién manda salud, compadre? Transmite en vivo ¿Estamos en vivo? Para todos los rostros de Houston Que nos está viendo Dile pues Especial a alguien por ahí Por ahí va a todos A todos mis carnuelos En Houston En Houston Están allá Los primos en Andalas También ¿Y ellos pistean? También Pues no vinieron Yo voy a pistear por ahí No se preocupen Seguro que sí Miren por aquí estamos En la carretera Daniel lo que les decía Vienen damas de a caballo Las jovencitas Y vencían por ahí Viene ahora sí que Viene parida la yegua Era un potrillito ¿Cuándo tiene el potrillito? ¿Cuándo tiene el potrillito? ¿Cuándo tiene que nacer el potrillo? Ya tiene bastante ¿Ya? Ya tiene ratito Miren nomás ¿Ustedes de dónde vieron mija? Del puerto También del puerto San Juan de Dios Es el que está aquí También ¿Verdad? Derecho Sí Está derecho Pasamos por ahí Veníamos por acá también Y bueno salvando a toda la gente A toda la raza Posadas, mesas A todos los que son acá De esta región Banda también Principalmente la familia Banda también Y mi compadre ¿De dónde viene? También de allá Viene el compadre Ahorita los Ah viene el Houston Mi compadre Y ya viene a caballar Ahorita vamos a ir allá De aquel lado Lo que te decía Jovencitas También cabalgando Ahora sí que Eso es lo bonito Las cabalgatas Son 100% familiares Compadre Allá también tenemos Una cabalgata Que yo soy parte De los coordinadores Allá Son cuatro días Desde Tula Nos vamos hasta Ciudad Victoria Por si gustan ir ¿Qué día empieza? Empieza el 25 Llegamos a Tula Y cabalga el 26 De Tula a Palmilla Y luego el 27 De Palmillas Hasta Jamuave ¿De este? De noviembre De noviembre Ahí está la página La ruta del puerto Y como queda hace rato Les digo Para que la chequen Y si se avientan Pues bienvenidos Sería un honor Que nos acompañaran Son tres días cabalgando Pero se los juro Que van a quedar cada año Tres días entre medio Cabalgando Exactamente San Luis Potosí San Luis Potosí Estaría muy Digo Tamaulipo estaría muy contento Que fueran de San Luis Potosí Exactamente Puros hermanos de a caballo Exactamente Ahorita nos vemos Y ahí les va una fotita Que están así Y ahí les va con esta Con esta ¿Cómo vamos a sacar Los hermanos de acá De este lado Parece que están secos Pero no están secos Están bien verdes Agarran agua Están aquí Bien floreados Digo bien floreados Bien bastantes hojitas Y aparte Pues también echan por ahí Una florecita Me dicen Ya están Preparando también Esperando a que Demos la salida Para acompañar aquí A los hermanos A los gemelos A Luisa A Luisa Ángel ¿Cómo estamos? Buenos días Buenos días No sé No sé si andan igual Que yo como crudo Ay Los bots ahí ¿De dónde vienen ustedes Comparito? De Ciudad del Maíz De Ciudad del Maíz Andile que bueno Son familiares O amigos de la familia Saludos Amigos Amigos Saludos a mi compadre El Gordo Gómez ¿Dónde está él oiga? Ciudad del Maíz Ciudad del Maíz Ciudad del Maíz allá De acá de mi amigo Juan Andile Y no se vino ahora él No pues Es el que toca ahí Con los hermanos León Ah mire Ah pues está acá Sí no pues está bueno Pues ahí le mandamos Ah sí es cierto Acá dice el Gordo Mi compadrito De hecho bueno Pues ahí le mandamos saluditos A mi compadre Y pues bueno ¿Cuántos caballos se vinieron? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro Cuatro caballos Y ahorita vamos a esperar la salida Y está bien o no está bien Porque sean crudones O no más o menos Leves, leves Leves, leves Ahí están clameteando Ah bueno no Pues aquí estamos Miren nomás ya listando Ahorita nos vemos compadritos Dios los bendiga mucho Si quiere pónganse ahí Para una foto Y ahí que salgan los caballos Ahí sale el cuaco Ahí pónganse ahí Ahí va Ahí va la foto Con esta Muchas gracias Ahorita nos vemos Ahí la compadre usted ¿Por qué anda por acá? Miren Estamos escondiendo ya Si pido permiso va Ah bueno Estamos en vivo Está bueno Saludos Miren nomás Ahorita me esquipe Y miren a la muchacha Por acá cabalgando Esperemos que siempre Las cabalgatas Pues siempre haya más Damas de a caballo Este también Que haya Más familias Más amigos Es un deporte 100% mexicano Yo les digo Todo esto de las cabalgatas Fue cuando Pues en las épocas De la revolución Ahí viene todo Cuando cargan De un lugar a otro Y bueno Hoy es pacíficamente Todo De amistad De amor Y pues miren nomás Allá anda mi compadre Está en el lugarquillo Bien agarrado Ni como se caiga Y aquí estamos Desde Mero San Rafael Carretera A ver si le cuelgo Talito a esta para Saludos a todos Los cabalgantes Que hoy andan Entre escuelas Y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanza Con sombrero Y bien portado Entre escuelas Y caballos A Juan Rogelio Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen Gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde Y sencillo Honrado Y trabajador Sus raíces No la penan Y rancho Con mucho honor Tamaulipas Es su tierra Los caballos Con su pasión Agües Agües Aquí vamos por San Rafael Carretera Y me da mucho gusto Estar conociendo ¿Cómo estamos? Saludos Saludos Gente que por aquí Conoce la página Y todo Pues se siente chido Oiga Como dicen No andar por tu casa Y que todos Te atiendan por acá bien Y todo Vamos a salir por acá De la que es De otra parte Porque De una primaria Por eso nos adelantamos Que vamos a darle Esta es la raza de la construcción Esta es la raza Muchachitos De Luis Y de Ángel ¿Verdad? Que así les dicen Luis y Ángel Luis Miguel Luis Miguel Y Miguel Ángel Y Miguel Ángel Y pues bueno Ya que estamos aquí Algo que le quiere decir A los gemelos Unas palabras Usted como abuelita No pues que se la pasen Muy feliz este día Que les sean Lo mejor del mundo Ya 15 añotes Sí ¿Y el don? Sí Igual Felicitarlos Y que Dios nos los deje Que duren muchos años Para ir Que sigan Un momento Hay familia Que no pueden ir Hijos O que tienen ustedes O familia Sí Que están en el otro lado Sí ¿Qué son? ¿Quiénes? Mis hijos Ramiro Banda Y Aristeo Banda Están en Houston Ayuda Están en Houston Les mandamos salud Esperemos ver aquí Porque vamos a grabar Hasta la cocina La comida Sí La cheve Y todo Ahí el bailongo Y todo Pues ahí nos vemos Pues aquí Ahí viene la cabalgata Le vamos a dar Dios los bendiga mucho Y aquí están los abuelitos Ahora sí De los gemelos De los cumpleañeros Aquí Estamos Llevamos rumbo Al Tepeyac Ciudad del Maíz Salud Pues así Yo los bendiga mucho Y arre Pero nos alcanza Aquí ya vamos Ahorita a darle Mira aquí ya se subió uno Saludos a todos Los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas Y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Música 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 Música